A sus puestos ¡Que comience la pelea! ¿Qué te sucede? ¡Invincible! ¡Ganile! ¡Pelearé con toda mi fuerza! ¡Prepárate! ¡Kamehamehamehamehamehameehamehamehamehehame nyix eche de Karen ¡Aaah! Estás acabado. ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que esta vez voy a pelear en serio. ¡Aaah! ¡No tengo tiempo para estar jugando! ¿El poder que estás usando no es suficiente? ¡Aaah! ¿Te preferirás? Te juro que esta vez voy a pelear en serio ¡Esto es lo mínimo que puede hacer! No me puedes ganar, eres inferior a mí Te juro que esta vez voy a pelear en serio Morirás ¡Yo te derrotaré! No me puedes ganar, eres inferior a mí No me puedo ganar, eres inferior a mí Creo que eso será lo mejor.